Estoy en falco, no me muevo Sonidos extraños salen de mi vientre Estoy flutando, ya no hizo la cama Toda mi vida se va por mi garganta Estoy sintiendo odio, odio Que me satura los huesos, los huesos Me salen garras, me crecen dientes Me salen ganas, huele a mi mente Me salen ganas, huele a mi mente Me salen ganas, huele a mi mente